En estas fechas desprendidas trae consigo esperanza, deseos de bienestar envueltos como regalos, abrazos cargados de paz, de alegría, amistad y mucho amor. Tenemos el sueño de comenzar un año nuevo juntos, con más fuerza y energía, para alcanzar nuestras metas, vencer nuestros miedos, crecer en fortaleza, para ser felices siempre, aun cuando esté siempre la adversidad, fuertes, dignos y felices. En RTV Total tenemos un sueño, para darte momentos de entretenimiento y alegrías, mantenerte informado cada día, abrirte nuestras puertas, para ser una sola familia. Deseamos que tu hogar renazca el amor, en la luz de la esperanza, amigo, cierra los ojos, piensa en todo lo que te hizo sonreír este año que termina, que estas sonrisas se multipliquen en el 2017. ¡Feliz Navidad para todos! En este 2017, quédate en compañía de Radio y Televisión Total, La Conexión Perfecta. ¡Felices fiestas!